Se dice Que durante la sesión ordinaria de este jueves, la presidenta de la mesa directiva, Noemí Zitle Rivas, no se quedó con ganas de dar un regaño a los diputados que durante los trabajos legislativos se ausentan de sus curules, por tanto, les pidió no desatender la labor para la que se alquilaron. Curiosamente, en este momento toda la bancada de Morena se encontraba en su lugar, mientras que del otro extremo faltaban al menos cinco, entre ellos el coordinador del PAN, Asael Hernández Herón. Que quien podrá disfrutar sus vacaciones de Semana Santa con inmunidad procesal es el aún diputado federal con licencia, Cifreano Chávez Pedraza, ya que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión decidió posponer su desacuerdo hasta el 24 de abril. Chávez Pedraza es acusado de provocar la muerte de una persona en un accidente automovilístico ocurrido el año pasado en su tierra metal. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.